El romance entre Selena Gomez y The Weeknd marcha de maravilla, y este fin de semana, la parejita se fue a disfrutar del festival Coachella en Indio, California. Este sábado The Weeknd actuó frente a miles de personas en el festival de música, pero mientras estuvo bajo el escenario, estuvo acompañado todo el tiempo de su novia Selena Gomez. De hecho, la cantante de 24 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir una selfie en la que aparecen abrazados. La imagen en la que se les ve con sus gafas oscuras y ella luce sonriente, ha superado hasta el momento los 5, 6 millones de likes en la red social. Durante el día Selena y su novio fueron captados por las cámaras entre besos y abrazos. Ella asistió al evento con un vestido azul de tirantes y estampado primaveral, y él llevaba unos jeans y una camisa a cuadros. La foto que Selena compartió este sábado en su Instagram es la primera imagen que publica ella junto al canadiense de 27 años, desde que empezó a salir con él a principios de enero de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!